Yeah, 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 yeah Eh, eh, eh No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo En la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Qué rico es tu mamá Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Te puso más picha Pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 no Anda sola No, no, no le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piquete me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la gendo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta Repiola Ey Porque la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Ey Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Ey Pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Me las voy a llevar a todas Con VIP Un VIP Ey Saluden a Kitty Vamos a tirarle un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ya les metí En un VIP Un VIP Ey Saluden a Kitty Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho deja eso Ey Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una mañana otra Ey Pero no hay podas Titi me pregunto Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una mañana otra Y Titi me pregunto Pero ven acá muchacho, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevar la toa pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey. Que sonríen las que ellas les metían, un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonríen las que ellas se olvidaron de mí. Oye muchacho, el diablo azaroso, suéltese a mi vivir que tú tienes en la calle. Júgate una mujer seria pa' ti, muchacho, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah. Ni a mí mismo confío, si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey. Y llevarse el crédito, ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí. Sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí. Sorry, yo soy así, yeah, no quiero ser así, no. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí. Ey, en la guagua se quedó el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas. Pa' que tú el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Las otras tienen que apretar. En la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me corto bonito. Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota. Friquito, una más se te nota, le gustan los trillos cuando está en la notas. Si el novio no sirve, de una lo bota. Ey, wow, mami, dime dónde dejo el resumen. Sé que te dejo te asume. Y de una de pecho me zumbé. Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B. Uf. Mami, qué rica tú te vas, pa' los dos mil escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared. Este sí no se bebe. Mami, tú eres élite, no teme límite. Déjame hacerte lo que me diste, levite. Dale pa' le escondite, no te me arique. De aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese culo sube lo más seguido. Me paso hankando, a ver si coincido, ey. Y por fin estoy contigo, ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido. Ninguna como tú a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo. Quiere chingar, pero no quiere na' fijo, ey. Pero en confianza me confiesa. Dice que nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa. Pa' que to' el mundo vea la rica que tú estás, que tú estás, ey. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. No. No. Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten, no Antes de que salga el sol, prende el acelerador Te vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todos, tú ya acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con eso soy tan linda Y con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vayas a los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus pasitos Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Tú y yo Tú y yo Tú y yo, 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 tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y darle una dulce al pica de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero, baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro el rol Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta, y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, ya me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que estén el sol, pinta el acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo ¡Vamos a nacer! Quiero a nacer Cualquier ¡Vamos a nacer, chula! ¡Vamos a nacer! ¡Vamos a nacer! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.